Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday mamachani, happy birthday to you. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti. Un beso, una babeada. No, papito, no. Ya, mira papela, ya le gustó. Mami, mami, mami. Ya la agarró ya. Uy, ahora pues, a ver quién lo para. ¿Por qué no le da? Ay no, bórreme, bórreme, bórreme. ¡Ey, está bonita! ¿Cómo vas a boñir esa chanilla? El gordo está bonito. El gordo siempre. El gordo, el gordo siempre. Tiene que estarla guerrilla. Corte la corte. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Quieres, viejo? Acá para ver, acá. Cerdo, mira, con el follete. Oye, ese verdadero barril se ponlo.